El número 9, 12 y 40 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Trip Park en Español, cuadro Alaska Prince, atención, el juez atento, arrancan los competidores, comienza la acción hoy viernes en Ghost Trip Park Championship Meet, viene rápidamente Run For The Wolves a tomar el primer lugar, ataca a Coral Rex, se acomode al segundo, entre los dos sin Another Zone, está en el tercer puesto, en el cuarto Swagger, al quinto viene apareciendo I Go For Greenness, luego viene quedándose Alaska Prince con el número uno Pioneer Pig, más atrás Alabao Janssen y se quedó Manofox en el último lugar, por la parte central de la cancha, Coral Rex está en punta, ataca Sin Another Zone por la parte central, insiste por dentro Run For The Wolves, al cuarto aparece Swagger, en el quinto el 9, Alaska Prince que trata de mejorar bastante por la parte externa, 22-2 el parcial para los primeros, 400 metros en punta, Coral Rex ataca el tordillo Sin Another Zone y allá vienen Swagger y Alaska Prince corriendo mucho por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip Park Championship Meet, Swagger y Alaska Prince vienen a pelear la punta, insiste por dentro Sin Another Zone, Swagger por fuera Alaska Prince, inmenso por la parte externa contra Swagger, pasando Alaska Prince, pasó y liquidó la carrera, segundo para Swagger, tercero Sin Another Zone, cuarto Lobo Janssen, quinto para el 7, I Go For Greenness.